Stream Elements Stream Elements Jefe secreto is now live Streaming Minecraft, Jefe secreto, haciendo maldad en asterisco 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 parte 11, de Chile XDD ¡Hola amigos! Bienvenidos a un directo más en Infection. ¿Dónde más? No tenía más, no tenía dónde entrar, así que entré aquí. Intenté entrar a Soticraft, pero está re muerto, así que aquí estoy. Y pues ya ven, estaba viendo este mensaje. Estaba viendo este mensaje. Dice, streamers y youtubers. ¿Eres youtuber, streamer y quieres rango? Los requisitos para rangos medias son los siguientes. Me volvieron a mandar tipi a los seis esta vez y los mate a todos, jajajajaja. Ah, buena, buena ahí bro. Dice, streamer, necesito 600 seguidores. Ok, ok, algún día. Dos directos SM semanales. Youtubers para Jefe secreto, mil suscriptores. Mira, no pide nada. ¿Un video por semana? Yo hago muchos, muchos por semana. Creo que hago como dos. Dos por semana. No, hago como tres aquí, eh. Bueno, no es cierto. A ver, ¿qué número estamos de directo? Estamos en el once. No, no hago tantos. ¿Sí hago? No hago tantos. Y, ¿qué me van a pagar? A ver. Ah, pues, nada más para que me den el rango. Ok, nada, no hay pago. Nada más rango. Es unas letritas que te ponen ahí. Ah, pues, el rango, pues, te da ahí de que la notificación de que haces stream, ¿no? Creo. Recuerda que debes hablar. Entonces, yo siempre hablo. Siempre hablo a lo estúpido. Como, como que, como que alguien me oye. No, yo hablo aunque no me oigan. Porque los videos se van a YouTube. Y quizás, y solo quizás, los vean, eh. Así que, recuerda que debes hablar todos estos videos. Y que tu canal sea muy activo. Mi canal es reactivo. Solo descanso un día a la semana, el domingo. Y así. Si me dedicara a esto completamente, estaría todo los, todo el puto tiempo aquí. Aquí, aquí metido. Como un vicioso. Este, rangos permanentes. ¿Qué es esto? Rangos permanentes. Hay un totem allá. Yo lo quiero. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Por qué no lo puedo alcanzar? Así te ves. Infection. Jefe secreto central. Jefe secreto superior. El Bartoprogola. Killer. Jefe Ignis. Ignis. What? ¿Quieres que me vaya Ignis? Pero ya nombré esto como... Te pregunté, Bartó. Te pregunté, Bartó. Te pregunté. Poquitiano. Antes de entrar. Hola, Poquitiano. Yo te pregunté, Bartó. ¿Te pregunté sí o no? Te pregunté, ¿dónde jugamos? Dijiste, en... El Bartoprogola. No me dijiste nada. Es que estaba en PvP 6 vs. 1. El Bartoprogola. ¿En Ignis? XD. Too late. Too late. No, pues voy a entrar en... Hago dos directos. Hago este. A las 3.50. Bueno, ahorita son las 3.50. Las 4. 4. Aquí donde estoy. Una hora y media. Y luego a las 6. Hago en Ignis. Va. Ya inicié aquí. Y hay que... Hay que... Este... Lo ya inicié. Así que ya. El Bartoprogola. Ni modo. Convíalo del nombre. Para cambiarlo del nombre... Hay que cerrar y abrir otro. No. A ver. No creo que se pueda, eh. Anda, mierda. Me están pegando. Ey, abusones. Todavía ni recién entró. A ver si puedo, eh. Ya me mataron. Como siempre. No creo que... Un directo corriendo... En Twitch se pueda cambiar el nombre. No se puede. No se puede. Creo. A ver. Administrar la stream. Ahí debe de estar la opción. Mmm, 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 mmm. ¿Dónde mierda se cambia? ¿Dónde mierda se cambia? ¿Qué si le cambio el nombre? A ver. Haciendo maldad en Infection. No. En Ignis. NW. Nah. A chuparla. Ni modo, Barto. ¿Qué entré? Vamos a entrar aquí. Pues, ¿qué puede pasar? Siempre estoy en Ignis. Siempre. Todos los días estoy en Ignis. El Barto probola. F. Ni modo. Todo porque no me respondiste por tu PvP. ¿Qué pasó? V, M, Y, K. ¿Qué pasó? No puedo entrar. ¿Qué pasa? Modalidades. Modalidades. Anárquico. Algo está pasando. Siento que algo está raro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no quiero hacer modo de mierda. A ver. Pam, pam, pam. A ver. Pam, pam, pam. Vamos a ver. Y... No puede ser, amigos. No, no. Algo está mal aquí. Elementos. Sanárquico. Uh, ya entré. Así que ni modo, Barto. Ni modo. Yo te pregunté. Y ya entré aquí. Así que ya. Vamos a ver. ¿Quién quiere? Hacer maldad. ¿Quién quiere? Primero no sé si estoy bien. Perro Pro 007. Perro Pro 007. Eh, Perro Pro. Ya. Perro Pro. Ya. Es este... Un seguidor activo. Chiro Lau. ¡A la mierda! ¡No! ¿Por qué me fui a la mierda? What the fuck? Me caí. Vamos a ponernos el fly. Para poder volar. Vámonos. ¿Por qué me caí? ¿Qué pasa? ¿Menos 800? Wow. ¿Por qué? ¿Por qué me caí así? No está bien eso. ¿Está funcionando esto? ¡A la mierda! ¿Mi grito? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me caí? Está buggeado el server. No está normal. Miren, qué raro. Voy a ver si puedo subir, eh. No puede ser. Miren, qué raro. Rarísimo. Me fui a la Bedrock. ¿Por qué, amigos? Miren. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me explica? ¿Qué le pasó a la Bedrock? Miren. Chile Picking 435. What the fuck? Chile Picking 435. Me fui. Hola, jefe secreto. Hola. Aquí estoy viendo un servidor raro. ¿Qué pasa con el server? Lo petaron. Ah, caray. Miren. Wow. ¿Por qué veo todo así? ¿Quién sabe? Miren. ¿Veo la Bedrock? ¿Qué estoy en modo espectador? ¿O qué? Miren. No, ni siquiera puedo romper. Estoy debajo de la Bedrock. ¿Por qué? ¿Por qué estoy debajo de la Bedrock? Está muy mal esto. Miren. Parece que alguien cortó la Bedrock. Y ahora soy el dios. Quizás ya soy dios. Tengo rango de dios. Miren. Diamantes. Quiero diamantes. Pues ni mierdas me da. Oye. ¿Qué pasa? Ya me estoy preocupando. El Bartoproola. El Inter. El Bartoproola. XD. Ey. Yo tengo un buen Inter, ¿no? ¿Cuál es mi ping? ¿Dónde está mi ping? Wow. Hay mucha gente, ¿eh? Mucha, mucha gente. Vámonos. Vamos al lobby. Al lobby. Vamos al lobby. Vamos al lobby. Vamos al lobby. Algo extraño está pasando. Ja, caray. No han traído acceso a velocidad. Este. Algo extraño pasó. Está rebogueando el server. No me deje entrar aquí. ¿Qué pasa? Es mi mouse. Puta. A ver. Modalidades. Elementos. Anárquico. Ya. Y estoy de nuevo. De vuelta. Oye. No. Esto ya no es normal, ¿eh? Ya me asusté. Jefe, una pregunta. ¿Quieres que te dé las plantillas de herrería que tengo? Pues no sé para qué me sirven. Mira. ¿Por qué? ¿Alguien cortó el mundo? ¿Qué? Oye. Esto está muy raro. Está muy raro. Mira. ¿Alguien? Dividió el server. Ya me voy. Me da miedo. Jefe, te dije mejor Ignis. Y. Está de. El Bartoprogola. Pues. Hay una máquina de lag. Ah. Que eso. Explica todo. Si dije. ¿Por qué mi computadora no se... El Bartoprogola. A mí también me pasa. Ocho venides. Ah. Hijos de puta. El Bartoprogola. Activar. Y los staff no lo borran. Activar una máquina de lag. Wow. Oye. Yo quiero hacer esa máquina de lag. Vamos a hacerla ya. ¿Qué dices, Bartoprogola? Vamos a petar el serrón de creas. Me van a banear. Que hijos de puta. A ver. Este. Sí. Ya sé. A la mierda. Déjenme les digo algo acá. Listo el enlace. Para que nos vayamos a otro server. Vámonos a Ignis, pues. Has ganado, Bartop. Ni modo. Ganaste. Ganaste esta. Vamos al Ignis. Ignis. El Bartoprogola. En Ignis hacemos una. El Bartoprogola. Habla. Ok. Hablo. Estoy hablando. Hey, bro. ¿Qué más quieres que hable? Yo hablo lo que se me ocurre. Cuando no se me ocurre nada, no hablo. Ah, la mierda. Tampoco puedo. Tampoco puedo. Ok. Estamos. Bajo. Ataque. De. La. El Bartoprogola. ¿Qué hijos de Dios los que lo hacen? Ah, no puedo. Ni modo. Vámonos. Ah, mira. Me está pidiendo teleport. Quizás lo pueda matar, ¿no? Vamos a ver. No quiere ir a... Todavía. Espera. Telepea. Sept. Yo acepté. ¿Quién viene? ¿Quién viene para acá? Ven. Bien. Bien, ven, 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 ven. Alguien me aceptó. El Bartoprogola. A ver, acéptame a mí. A ver, acepto, acepto, acepto a todos. Ah, ven de aquí. No por... Yo quiero, ¿no? Hola. Hola. No veo a nadie. ¿Alguien me pega? No veo. Ah, caray. Vamos a... ¡Hala! ¿Quién me está pegando? What the fuck? No veo. Está muy raro esto. No veo a nadie. Solo veo una flechita que... Solo veo el tracer que me está detectando. Ahí hay alguien, ¿eh? Ya vi a alguien. Mener el monazo. Oye. ¿Quién me explota? Un invisible. El Bartoprogola. What the fuck? Jefe Ignis. El Bartoprogola. Ya fue. A la mierda. ¿Por qué? Esto es lo más extraño que me ha pasado, ¿eh? Ah, no se puede. Vamos a Ignis. Ay, qué triste, bro. Este es el malo. Baito 1370. Baito 1370. Vámonos. Ahora entro, jefe secreto. Vámonos a otro server. Tru-Bajo Manurton. Sex. El Bartoprogola. Ni modo. Acepta tipia. Ya me fui del server. Vamos a ir a Ignis, amigos. Luego le cambio el título en YouTube. Vamos a ver. Tru-Bajo Manurton. Bray ya se fue. El Bartoprogola. Ok. El Bartoprogola. Ah, mira. Tru-Manu RPM. Vámonos a Ignis. Ignis. M-C. Ignis. N-W. Punto com. What the fuck? No entiendo ni mierdas. A ver, voy a entrar a Ignis. No me gusta hacer eso. Porque luego. Tru-Bajo Manurton. Estoy van de ahí. Por matar a todos los Ignis XD. Ah, que pillo. Ah, que pillo. ¿Puedes dormir por las noches? Ay, sí. El, el pro. Maté a todos. ¡Ah, la verdad! ¿Qué pasó? Entro y me reciben con esa muerte. ¿Por qué? ¿Qué tanto odio, amigos? ¿Por qué me matan? A diestra y siniestra. Soy la piñata de todos. Mener el Monache. Manurton siendo Manurton. Manurton. El Bartoprogola. Dejalo, jefe. No sabe quién soy. Mister el Monache. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, pues vamos allá. Pues necesito otra kit porque me mataron. Bonita forma de iniciar, ¿eh? A ver si este servidor lo... Llegó a petar también. Yo quiero petarlo. Vamos a petar este server. Trugión bajo manurón. ¡Ah, caray! No tiene cara. No era que no se podían usar hacks en Ignis. En Ignis sí que se puede, ¿eh? Mira. Mira. Uy, mira. Uy, soy un dios. Vamos, pues. Ah, a ver. Perropro 007. Yo me metí y no hay nadie bueno a XDD. Amigos, necesito... Necesito servers. Poder se puede. Prohibido. También. Ja, ja, ja. Eh... Necesitamos servidores, ya. ¿Por qué todo es Ignis y... Y... Soy Sleekknight. Manito XDD. Truguión bajo manurón. Hola. XD. Sleekknight. Tengo un... Una captura con tu cabeza, bro. Lo tengo en el servidor de Discord. Truguión bajo manurón. Sleek, yo estaba viendo pa' ver. Amigos. Diga... Recomienden nuevos servidores. Necesitamos nuevos servidores para jugar. Ya estoy en la desesperación. Perropro 007. Que hasta estoy haciendo un servidor de Aternos, eh. Porque de verdad no tengo ya donde más jugar. No toda la vida puede ser Infection e Ignis. Hay que cambiarle. Hay que cambiarle. Porque hay que buscar cosas nuevas y diferentes. Ya todos los días estoy entrando a este server. No es que no me... No es que me aburra. Sino me gusta traerles cosas diferentes. Así que si tienen otros servers que me recomienden. Vamos allá todos. Así que espero. Ahí escribanme en Discord. Para ir a otros servidores. Caray. También este está la... Oye, no. Ese ya soy yo. O es el... ¿Qué pasa? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto ya no es normal. ¿Qué está pasando? Mira. De la mierda también. ¿Qué pasa? Miren. Soy yo, eh. ¿Saben qué? Debo de reiniciar. No hay más servers pos 1.13 anárquicos. Diego Itz. No, esto soy yo. Esto soy yo. Me banearon por 44 días pipi pipi. Mira, esto soy yo. No puede ser. Tengo... A mí nunca me ha ido así. 1.12 anárquicos. 1.12 anárquicos. 1.007. No encuentro ninguno interesante. Son abandonados o son semi. Los servidores abandonados. Ay, tantos. El Bartoprogola. Jefe llamada. Ah, llamada. ¿Quién es? Exacto. El Bartoprogola. ¿Tengo ese micrófono? Ok, manda. Vamos a... A ver, te voy a llamar, eh. A ver si funciona. Por eso no abandono Infection. A ver, ¿cómo se escucha? No se escucha. Se escucha muy saturado. Voy a bajarle a mi audio. Ya le bajé al audio. Ya le bajé. Hey, bro. ¿Me escuchas? El Bartoprogola. Mira mi pantalla. A ver... Oh, ya veo. Ya veo. Estoy viendo que estás streameando. Excelente, bro. Excelente. Deberías de grabar tus cosas. Perro Pro 007. Los que se ven interesantes son los 2B2T6B6T y esos. Pero son estricta. No. Miren, tengo un lag de mierda. No sé por qué. A mí nunca me laguea. Mira, qué mierda. ¿Qué está pasando? Esto no es normal. Esto no es normal. Tu guión bajo manur. Sí son strict. El Bartoprogola. Mira. No viste, está quieto. Mira, qué raro. El Bartoprogola. Qué raro. Esto no es normal. No te mueves de ahí. True guión bajo manur. Ah. Todos esos solo sirven con hacks de paga. Ya entendí qué está pasando aquí. Perro Pro 007. Qué asco XD. El Bartoprogola. Tengo como el free cam activado. Soy yo. Me está fallando el hack. ¿Eh? Eso es lo que está sucediendo. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. Hola jefe. Tu guión bajo manur. Estoy aquí. Eso es Blink. Perro Pro 007. Eso es lag. Menerel Monase. No es el lag jefe. Entonces qué mierda se es. Alguien que me explique. Alguien que me diga qué pasa. Porque. William B. A dos Arda Belú. Hey. Mira. Qué raro. Rarísimo. Es Blink. True guión bajo manur. X2. ¿Y cómo desactivo esta mierda? A ver. XD. Blink. ¿Qué es Blink? Ah. ¿Es esto? What the fuck. A ver si ya se me... Perro Pro 007. Pero con Blink creo no puedes atravesar bloques. No. Perro Pro 007. Qué raro. Blank asterisco. True guión bajo manur. Bueno. En teoría ya está. Perro Pro 007. XD. Qué raro. ¿No? No. No. Con Blink no atraviesas bloques. Pero si pasan esas cosas. Hola. Yo no activizo. Perro Pro 007. Pero a mí nunca me va lag. No sé si habrá una máquina o es la pésima optimización del SUV. Perro Pro 007. Allá. No sé, amigos. Yo no quiero hacer PvP aquí. Eso es para noobs. Vámonos de aquí. Vámonos. Perro Pro 007. Jefe C1 Duren guión bajo BW. Oye, no es mi día. Por lo que veo. Miren. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda está pasando? Perro Pro 007. Fal C R Y. Qué lana. El Bartopro Ola. Login. Vamos de aquí a chuparla otra vez. No puede ser. Llevando servers que me pasan mierdas. Otra vez. Vamos. Otra vez. Tengo Discord. Mi Discord. Tiene Volatik XDD. Perro Pro 007. Sí. Mira, ya estoy. Perro Pro 007. Ya estoy. Servidor y todo. Mira. Ya estoy. Ya regresé. He vuelto. Mondongo. El Mondongo es como. Seguramente solo juega practice en Volatik. El Anárquico suyo está lastimosamente muerto. Perro Pro 007. XDD. Jejeje. Ay, no. Bueno. Voy a ponerme mis cosas porque me mataron para variar. Parece que ya se convierte en un deporte. Matarme. Mátenme. Mátenme. Y ya. Eso sea su deporte. El Manu. Me gustaría que. Que. El Manu. Con. Con. Con el. El Yogi. Se dieran un. Un encuentro. Un encuentro. De PvP. ¿Cómo ven? Se animan. Perro Pro 007. Manu mi hijo carita riéndose. Este. Quiero que se den. Que se den de besos los dos. Los quiero ver. Perro Pro 007. XD. True guión bajo manurton. Ala. Voy a Ignis a ver si ya estoy desvan. Del van de cien días. A ver. Perro Pro 007. XD. DDD. A ver. A ver si ya. A ver si ya estás desvaneado. Y. Ya veo que hay alguien ahí. Ah, no. Pues este es el. Lo. El. Perro Pro 007. Yo tengo base y todo. De Lolkin. True guión bajo manurton. Sí. Ya estoy desvan. ¡Ea! Entonces ya te puedes agarrar a besos con el. Con el. Con el yogi. Con el yogi. Andrés. Los quiero ver. Los quiero ver en acción. Quiero que se den. Quiero que se den. No seas gay. Es broma amigos. ¿Cómo creen? Miren. Miren. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo shulkers. ¿Qué tendrá? ¿Tiene la biblia? ¿Para qué dupean esto? Ya me. Me quedé de. Ya me llené de shulkers. Me gusta tu tío. A la mierda. ¿Qué? Mira. Esta sí me gusta. Esas sí son. A ver. Esto. Estas son. Kids dupeándose. Que no sirven para nada. ¿Ok? El Bartoproola. XDDDD. ¿Qué pasa? ¿Ahora por qué me sacó? Vanilla por el Antibode. ¿Y ahora por qué me sacó? No puede ser. Pero pro 007. XD. ¿Ahora por qué me sacó? Ey, tienen la biblia. Quiero este TXT. Ven aquí. El Bartoproola. Uso el traductor. El Bartoproola. Vamos a ver la biblia. Ah. Traductor por hablar. Es muy complicado estar haciendo eso. Vamos a ver. Creo que ya fue la que me dio el Bartopro. Me dio una biblia. Yo creo que ya la tengo. La creación. Para que aprendan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las almas. Wow. Voy a leer todo esto. Sí, ya lo había visto. Ya lo había visto. Aquí hay muchas. Vengan por sus biblias. Para que sean buenos. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. Falta la parte dos. La parte dos. Este es del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? O estoy tan mal. Ya estoy tan mal. Equipate para hacer PVP, bro. Equipate para hacer PVP, bro. El guión bajo manurto. El tipo que dice que quieres que le pelee es el tal Lol King. Mira, el, 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 ¿qué dice? El tipo que quieres que le pelee es el tal Lol Kingis. Lol Kingis. Trugión bajo manurto. A ese tipo ya le pelee. Ahora yo le quiero pelear. Mira. El bar, el bar, el bar, el bar, el bar ya tiene voz. Me lo maté en Infex Chena S. El bar, el bar, el bar ya tiene voz, eh. No, no me maten. Quiero agarrar los kits. Porque la verdad estoy muerto de hambre de kit. A ver. No sé si estas kits sean buenas. Ah, esta no. Esta no. Esta tiene la. Lo siento. Tiene la Biblia. No me sirve. ¿Con qué voy a pelear? ¿Con un crucifijo? ¿Con un crucifijo? ¿Cómo se mandaba típica en esta cosa? ¿Cómo voy a hacer PvP? ¿Voy exorcizando? ¿Con un crucifijo? ¿Y con una, esto de los vampiros? ¿Voy a hacer PvP con una, eh, con una cruz? ¿Y con una, eh, una estaca? Ah, caray. Observer, Kyoshi. Ahorita vi unas kits buenas y no tenía nada. Quizás sea una de estas, eh. A ver, vamos a ver. No. Un tótem. Wow, qué precavidos. Perro Pro 007. ¿Qué se te voy a esperar, ok? Con Hank, no sé qué. Mira, el barto ya tiene voz. Wow. El barto improve. 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 Cada vez más. Ok. Espérame, pues. Perro Pro 007. Mira. Con Us Gómez. Necesito. Oh, no. No sean hijos putas. Necesito esquí. No sé si acá me va a matar. Habla, barto. Dinos algo. Hola, mierda. ¿Por qué me matan? Qué buzones. Mira, creo que aquí hay que hay kits. Dice, ya vengo. Voy a ir a no sé qué. ¿Qué? Voy a ir a regalar todo esto. Wow. Oh, gracias por regalarme. Vamos a chatarnos, pues. Voy a regalar todo esto. Mira, qué noble. Así deben de ser todos compartidos. Necesito más kits. Mira, aquí hay kits. Vamos a ir para acá. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí es aquí. Entonces, ¿quién va a pelear? Yo no escucho quien quiera. Vamos a ver qué. Sí, aquí tiene todo lo que necesito. Tru-bajo manur. No tengo kit. No tiene kit. Mira, ya tengo kit. Aquí hay muchas kits. ¿Quién es? Mira, vino y se fue. Qué loco. Qué loco. Qué loco eres. A ver, qué curioso eres. Voy a revisar. Mira, el Varto ya tiene voz. Eso me gusta. El Varto tiene voz de... De secretaria. Perrofro 007. Mándame tipía. Estoy en la base de LOL. Pero no rompas. También es mi base. ¿Ves? Suscríbanse al canal del Vartito. Tienes voz sexy, eh, Varto. Guau, estoy flipando. Voz sexy del Varto. El Varto voz sexy. Como mi secretaria. Precisamente mi secretaria. Me lee todo lo que ustedes escriben. Bien. A ver, pues. Ya me sheté. Ya me sheté. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahorita me matan. Y me vuelvo a shetar. Buscando. Kids. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. No te conocía esa voz, Varto. No te conocía esa voz. Ahora te van a simpear, Varto. Te vamos a simpear todos. Y sí. Con esa voz sí te vengo simpeando. Ahora nada más te falta una skin. Una skin apropiada. ¿Sabes? Te falta una skin apropiada. Para que le haga juego a tu voz. Te voy a violar, Ángel. Te voy a... Te voy a... Necesitamos que tengas una skin. Una skin, este... Mira qué raro. El Varto pro hola. Ja, 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 ja. Mira qué raro. Bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, no, bro. No me gusta que me hagan eso. Vámonos, otra vez. Ya, es que estoy abusando de la velocidad. Entonces, ¿quién? Manden TP. Voy a aceptar solicitudes para... Para tu VPA. Tienes Discord. Tengo Discord. Para ver llamada. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. Jefe secreto. Ya te dediques cinco mono que no ve. Jefe secreto es el Discord. Discord, jefe secreto. Así nada más. Jefe secreto sin espacios. Entonces, vamos a aceptar... Ah, pues... Manden TPA para... PVP. Tru guión bajo Manurton. Mejor tú llámame que seguro le mande Discord al jefe equivocado. Tru guión bajo Manurton. Manurton número ochenta y dos noventa y dos. Perro pro cero cero siete. XD. ¿Saben qué? Hace un frío que te cagas, eh. Hace un frío. Tengo las manos entumidas. Por eso estoy así, miren. Nada más falta ponerme... Me falta ponerme mi gorro. Pero si hace un frío... Así que... Por esa razón... Tengo las manos entumidas. Necesito hacer unos ejercicios de calentamiento. Miren, ahí hay alguien abajo. ¿Cómo veo tú? Ah, pues entren al... Entren a Twitch... Y busquen... Jefe secreto y... ¡Vualá! Quieren ver el directo. ¡Vean! ¡Vengan! ¡Vengan! Y así vamos a hacer cosas. Vamos... Nadie me ha mandado solicitud. Ahorita viene... A ver... Está entrando gente, eh. An... Anel... GXD. ¡Saludos! ¡Sanolcomo! ¡Acepta solicitud de Discord! ¡Andale! ¡Aceptale, bro! ¡Aceptale solicitud de Discord! ¡Sanolcomo! ¡Acepta solicitud de Discord! ¡Acepta solicitud de Discord! ¡Aloll Kings! Ya lo he visto. Ya lo he visto a esa bro. Creo que ya he hecho PvP con él. ¿A quién más? De los que están aquí. ¡Acepta solicitud de Discord! ¡Acepto TPA! TPA acept... No, no se puede. ¡Ah! No se puede. El Bartoproola. Manur acepta Souli. ¡Saludos! El Bartoproola. Y-TF-0. Tru-manur. Sí, sí, sí. Tru-manur. Ya voy. Ya está. Ya está saludado el bro. Me están pidiendo saludos. Mando saludos gratis. Mando saludos gratis. Oh. Twitch. ¿Quién más quiere saludos? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira. El Bartoproola. Clásico del... Jefe. Clásico del... El Bartoproola. Del que se siente muy pro. Únete. El Bartoproola. ¿A dónde? A la Yambra. El Bartoproola. ¿En mi servidor? Llamada. A la miura. Jejeje. ¿Qué hice? A ver. Sí. Mira. Me están agregando. ¿Agregan? Manu RPM. Vamos a aceptarlo. Vamos a agregarlo. ¿En dónde? ¿En el servidor? ¿Por qué hay un guarda en el spam? Ah. Me preguntan. Pues porque yo lo puse anoche. Ayer anoche. Vamos a invitar gente. No. Manu. A ver. Manu. Ya te invité, bro. A ver, pues. Ah. Están en llamada. ¿Dónde aceptó la llamada? Ah, ya. Ya los vi. Ok. ¿Tengo que colgar allá? No, ¿verdad? ¿Dónde están? Ah, sí. Aquí están. Tres miembros. Hey, bro. Hey. ¿Me escuchan? Hey. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Blue Level. Hey. ¿Cómo están, bros? ¿Qué tal? Bien. El Bartoprola. Excelente. Excelente. Ángel guión bajo uno veintitrés cuarenta y cinco cero siete. XDDDD. A ver, déjame subir un poquito a esta cosa. Audio del escritorio. Entra de audio. A ver, hablen. 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 Ok, sí, se oye bien. Se oye bien. Pues aquí estamos. Aquí estoy sin saber qué hacer. Yo creo que me hago una base para seleccionar un buen kit. El kit se encontró. Manden, manden, este, TPA y voy. Espérate que me quedes con ti. Oh. Me acuerdo cómo era el Duper. El Duper son dos observadores uno contra el otro. Y un dispensador. Vamos a ir al Spawn. El, el vato sigue con su voz sexy. Voz sexy. Spawn. Hola. ¿Quién trajo un Buyer? Ah, me acuerdo de etiquetarlo. Vamos a etiquetar ese Wither. Y aquí yo tengo un kit de etiquetas. ¿Dónde están mis etiquetas? Etiquetas especiales. No, este es mi kit de, de Yunques. Aquí están, aquí están. Mira, no van de mañana aún. ¿Qué me estás haciendo? Dijiste que no. Seguro que no vuelven a bañar. ¿Estás bañado? Dígase un kit. Yo pensaba que este es el veloj. Pensabas que ya nos acordaban. No me refería a eso. Bueno, voy a la casita a ver si ya no está el... Sí, sí hay. Oye, miren. El Bartopro, hola. Vamos a etiquetar. TPC-17-Bajo, ese fue. Ah, no me lo puedo etiquetar. What the fuck. ¿Es un regalo para todos o qué? No me lo puedo etiquetar, amigos. ¿Vale? Ángel-Bajo, uno, veintitrés, cuarenta y cinco, cero, siete. No puedes renombrar un Wither dentro del spawn. Ya, qué triste. No puedo, pero sí puedo hacer algo. Puedo traérmelos para acá. Te voy a renombrar a ti. No se puede. Vamos a ver. Necesito ir a traerme unos Wither para mí. Que estén ahí en el spawn. El Bartopro, hola. Jefe, tengo trece años. El Bartopro, hola. XD. Tienes trece años, bro. El Bartopro, hola. Popeson no habla. Está bien, bro. Está bien. Está bien. Está bien. No hables. Que hable tu secre. Que hable tu secretaria. No pasa nada. Lo que voy a hacer. Ángel-Bajo, uno, veintitrés, cuarenta y cinco, cero, siete. Yo nueve carita triste. Vaya. El Bartopro, hola. Esta senta en miel. Teñe una copia de los dos que yo gustaba. Este, mi infecto. Y si los Wither no van a ti, tú vas hacia los Wither, ¿no? Así es. Así va a ser. Hay una forma a hacer que te sigan. Pues. Este, para que te sigan, necesitas dar un golpe. El Bartopro, hola. Esta senta en mi jaja. Hola, mierda. Stream Elements. Thank you for following Luz. Treinta y cuatro caritas sonriendo. Hey, gracias por el follow. Saludos. Hey, no se vayan. Hola, mierda. No. Se me voltearon, amigos. Bien, 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 amiguitos. Vamos a jugar, amiguitos. Ya tenemos los propios Wither. Vengan, vengan, criaturas mías. Vengan, criatiritas. Vengan. Vengan, vengan. Adiós. Vamos a traerle a los Wither por acá. A ver si vienen. Vengan, criatiritas del señor. Vengan, criatiritas. Está muy alto el audio, eh. Vengan, vengan. Scream 89 89. Scream 89 89. Scream 89 89. Hola, bienvenido al directo. ¿Qué están produciendo? Maldades. Vengan, llevármelos al F-File. Espero que me sigan. Vengan, dejemos los bebés. Vengan. Anda, mierda. Que si me gusta. Que sean rudos. Vengan, vengan, vengan. Scream 89 89. Venga, vengan. Pero no hacen daño al spam, no. No, pero quiero que vayan para allá. Quiero llevármelos al spam. Es que mi maldad de hoy. Ángel guión bajo 123 40 y 507. No. No pueden. Efectio. No pueden cruzar. No. No pueden venir. Luz 34. Hey, Luz 34. Saludos. Bienvenido al directo. Para variar. Aquí estamos. No pueden cruzar, amigos. Pobres tontos. Scream 89 89. Podrán cruzar. Yo tenía una base de la madre en el cielo del Nether a 33K. Y cerraron a 10K. Y perdí la base XD. F, pero aquí, ¿en dónde? Dice, eh, yo tenía una base en la madre, de la madre en el cielo. Scream 89 89. Sí, sí, aquí. 33K. Este servidor es nada más de 10K, bro. Que yo sepa. Tiene, a menos que sepa el... No, solamente tiene... Scream 89 89. El Nether era infinito antes. Ah. Scream 89 89. Y lo cerraron. Uy, qué triste. Pues, ni modo. Qué perdí mi shulker. Bajo 12340 y 507. Era una carreterita. Fue hace tiempo, supongo. Scream 89 89. Hace como un mes. Hace como un mes. Perdí mi shulker. No, aquí debe estar. Aquí debe estar. Por aquí la puse. Eh, qué triste. Yo sí perdí era una base. Ya las he perdido. Y... Mira, aquí está mi shulker. Diego Is. En cuando vas a abrir el server. Ayer hice un directo en ese server. Que les estaba prometiendo. Pero fue de la mierda. Véanlo. Está allí. Se llama Feliz Halloween. Este video en YouTube. Y... Estaba jugando normal. Me mataron. Y luego... La segunda vida. Porque le puse tres vidas. La segunda vida me spawneó detrás de la pared. Y me... Me sofoqué. Me morí. Segunda vida. Tercer vida. Es que también lo haces en alternos. No manches xdddd. Sí, ya sé. Pero no hay presupuesto, bro. No hay presupuesto para... Para pagar un server. Todavía no... No tengo presupuesto. Pero cuando tenga voy a abrir uno. No se preocupen. Apenas tenga presupuesto. Dinero. Y voy a pagar un server. Así será. Un server pro. Configurable y todo. Perropro007. Hay página para reversa buenos. Y gratis. Pasa. Perropro007. Pasa información. Severs. Pasa información. Este... En mi canal de Discord. Y ahí me pueden decir. Mira. Ya tenemos un radiador. No que no se venían por acá. Hola. Hola. Soy yo. ¿Dónde está mi pequeño? Mi pequeño. Mi pequeña creación. Qué tierno. Vengan. Vengan hijos. Vamos a que todos los vean. ¿Dónde están? Vengan. 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 Y ya están en la casita. Bravo. Aquí estamos. Pues a ver. ¿Quién pvp? Mira. Aquí hace una alienina aquí. Hola tonto. Te va a matar un... Los withers pueden matar. ¿Dónde están? Ahí están estos tontos acá arriba. Vengan. No sean tímidos. Saluden a la gente. Saluden a la gente. Vengan. ¿Qué pasó? Se quedaron callados, amiguitos. ¿Dónde se quedaron ustedes? ¿Y este qué? ¿Juan Pablo? ¡Uuuh! ¡Guau! Mira. Aquí está el Dylan. Yo este ya lo había visto. ¡Ah! Kids, ya me mataron a mis... No, ahí están arriba. Aquí están estos tontos. Vengan. Vengan, tontos. Los quiere matar este abrón. Vengan acá abajo. Nos están matando. Los quieren matar. Pero podrás matar a tantos. Porque voy a meter... Voy a hacer más. Voy a traer más. Yo pensé que no los podía traer a la casita, ¿eh? Pero sí puedo. Y los voy a generar. Los voy a generar. Oye, ya no tengo más... A ver, sí tengo. Tengo... Ah, sí tengo. Así que no hay que... Diego Itz. No hay problema. ¿Me regalas kit XD? Claro. Claro que sí. No, no tengo kits para regalar, amigos. La verdad. ¿Por qué te digo mentira? Hola. Me sacó. Me sacó. Hola. A ver, vamos a... El Bartopro. Acepta tipia. Acepta tipia. Dale. Ah, sí, ya. Quiero llevar más withers. ¿Por qué me los están matando? Hola. Hola. Ah, ¿dónde me trajiste? ¿Qué coordenadas son estas? Ah, pues estás en el spawn. ¿Se pueden poner bloques aquí? Oh, sí se puede. Claro que se puede. Sí. 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 Claro que se puede. Claro que se puede. El Bartopro. Ven, jefe. Voy. Solo tengo que hacer esto. Una tarea muy noble. Glim. Hola, jefe. Hola. Saludos. ¿Cómo estás? Glim. Glim. Glims. Te digo Glims. Es hora de hacer la operación. Operación. Etiquetado. Venga. Glim. Bien, ¿y tú? Aquí. Manquilla. Hola. Vengan, hijos míos. Ya. Vamos a ver. Vengan. Vengan, amiguitos. Vengan. Jiji. Tenemos 11. 11 en el. En el. En el. En el. En el. Vengan, amiguitos. Vengan, vengan. Vamos a hacer los astres acá. Ustedes sí pueden retorarle aquí a ese nivel, ¿verdad? Hello. 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 A ver dónde caminan, amiguitos. Oh. ¿Nos pueden romper? Ah, no pueden romper. Nos estoy encerrando. Vamos hacia acá. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Hello. Hola. No sé ni dónde estoy. Oh, 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 oh. Sí, ya llegaron. ¿Por dónde salen? ¿Por dónde están las salidas? ¿Por acá? No, no. Me están portando, me están poniendo una... Me están dando una putiza. Así para acá. No, no. ¡Oh! ¡Vienen para acá! No, los estoy jugando más, ¿no? Es hacia acá. Yo estaba en directo y me invitaron a un server y ya voy a tener un rango streamer. ¡Ah, muy bien! ¡Felicidades! ¿Dónde están? ¿El spawn? ¡Hala! ¡No! Estoy yéndome mal, ¿no? Es que no sé hacia dónde está el... Sí, es hacia acá. No, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estoy? ¡Mira, Shulkers! ¡Vengan! ¡Me sirven! ¡Me sirven! Sí, es hacia acá. ¡Vengan, amiguitos! ¿Dónde están? Jefe C1, Pepe. Pepe. Me cae bien Pepe. Aquí hay otro streamer también. Ayer estaba viendo un directo. No sé si... No sé si... Ayer me dijeron el nombre, no me acuerdo. Pero lo agregué al Twitch. Porque si lo veo, quiero hacer todo Pepe con él. ¿Cómo se llama el otro que se mete a Inspection? ¿Quién? Ahí hay un grupo que se mete a Inspection a hacer directos. Ah, sí. Es hacia acá. No sé. Lo voy a decir que... Es que tengo a mi amigo, Christian. Y él... Él hace... Él no puede jugar a otra hora. A ver cómo es que quedó una atrás. Cambio huevo de spawn. ¿De qué huevo? Cambio huevo... Ahí, por ahí, por ahí. Cambio ha presentado tipo uno de... Sound? Del mob? Del town of the mob? Ah, sí. Mira. Cambio ha presentado 30 kits. Muy bien. Yo estaba más dormido que la verdura. Sí, era muy tarde. Sí, era muy tarde. Sí, era muy tarde. Muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Venga, vamos a la casita. Scream 89, 89. ¡Hey, Scream! Ay, yo quiero. Yo quiero. Ya he visto que los ponen... Scream 89, 89. Antes solté un montón y entraron a los ponen. Robby 16. Ahí anda un aldeano. Un spawn. No están... Pequeños traviesos... Vengan... No sean timidos. Vengan con la gente ahí. El Barto Pro Bola Traje al Spawn 4 Wither Yo también traje unos Yo también traje Mirad que bien Ah, miren, mis creaciones Mirad que bien Mirad que bien Mirad que bien Mirad que bien Hola a todos Es una espectáculo, amigos Hey, ¿qué tal? Hay 10 en el En Twitch Nos están siguiendo Bien, pues Nadie quiere PPP ¿Quién? ¿Quién PPP? Hola, no puedo poner Ya ¿Quién? ¿Quién? PPP ¿Quién? 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 Vengan Regresa Necesito curar mi armadura A ver si aquí se puede Sí, ¿no? Muy lento Fast use Venga No, no me robes Mi No me robes Mis Potis Hola, tontos Así es, amigos Vamos a ver ¿Quién más quiere PPPar? Vamos a ir acá arriba Hay que se queden mis hijos Arriba Hola, ¿qué tal? Hola El Bartopro Hola XD Hola ¿Qué tal, bro? Vamos a PPPar Vente Ah, dices que no puedes entrar, ¿verdad? ¿Estás baneado? Nevitese Nevitese Hola, bro Soy el dueño del servidor Quiero comentarte dos cositas En nuestro anárquico No está permitido el uso de hacks Por votación en el Discord Y utilizar hacks en directo En Twitch Es banebel aquí en la plataforma F ¿Me escribió el dueño? ¿Será? Y Soy el dueño del servidor Quiero comentarte dos cositas En nuestro anárquico No está permitido el uso de hacks XD Todo el mundo tiene hacks No es El Bartopro Señor dueño XDD Solo tienes que ver que todo el mundo tiene hacks Juan Cholo 0 Me escribió el dueño del server Ya fuiste, hermano Ya fui a la historia, amigos Tengo cuántos episodios en Ignis Estamos en el número Nevitese Sí Pero porque todo el mundo tiene hacks No significa que esté permitido XD Estoy en el directo Número 11 11 Yo 11 directos aquí Más que en ningún otro server Y eso que Voy y visito A otros Pero este Es un server Bueno Jefe, no lo hagas caso El Bartopro Hola Hola No es XD Hola Hola Señor Manifiestate Señor Señor dueño Manifiestate aquí Aparece Aparece aquí Es más Me voy a ir Para allá Y ahí se va a aparecer De la nada Esto va a estar invisible Y se va a aparecer ¿No? Diré Wow Señor dueño Estoy flipando Es un gusto Conocerle Si es que se manifieste El Bartopro Hola Es un gusto Conocerle Señor Ala Mira el chat De Mayra Rodri 16G Hazle caso Es el verdadero dueño Dueño Y si es cierto Y Si Aquí estoy Aquí estoy Jefe secreto Uff F Entonces si es Es un honor Conocerle Señor Es un honor Conocerle Permítame Estrechar su mano Señor dueño Y lo digo Con respeto Me gusta mucho Su server Por eso estoy aquí Comandero Nevitece Pero como llevas Varios directos Por acá No te banearé XDD Muy bien Este Aprecio Su consideración Yo soy una persona Respetuosa Si es cierto Que hago directos Y hago acá Pero Realmente es para divertirnos Amigos Entonces No No se trata de eso Solo es para divertirnos Y que ustedes también Se diviertan Así que Bueno Ya lo tendré En consideración Pero como recomendación De streamer A streamer No uses hacks En twitch Es revanable Diego Bueno No tendrás un kitsito Para mi XDD Y bueno Ándale pues Entonces pues ¿Qué hacemos? Tengo una hora con nueve Una hora con nueve Y este servidor Digo Este episodio Me ha dejado Flipando ¿Eh? Así que pues Pues entonces Yo creo que Vamos a A cerrar El directo Aquí En este Server Así que Pero pues De todos modos Me dio gusto Que haya entrado A mi Twitch Así que Gracias No tendrás Un kitsito Para mi XDD Este Bueno amigos Pues ya lo dijeron Así que Dejen de usar Dejen de usar Hacks Amigos Ya Pórtense bien Vamos a portarnos bien ¿No? Si no va a llegar Santa Claus Y no nos va a traer Nada Nada Así que Hay que portarse bien A la mierda Bueno amigos Pues yo aquí Voy a cortar Este directo Que aparte Era Iba a entrar Al Al Servidor De ¿Cómo se llama? Al server De Infection Punto Fun Y Pues está No sé Qué pasó Estaba buggeado Y dije Vamos a hacer Directo aquí Mira esto bro Ahora Ahora Mira aquí está El manu Hey bro Pues ya está Ya lo oyeron Amigos Hay que quitarse Todas esas mierdas Que se ponen No 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 Este No Ya bien Ya bien Amigos Bartos tus poderes Los poderes Del barto Ese barto Estaba Rechatísimo De Hacks Tremendo Tremendo Barto A ver Pues Bueno amigos Vámonos a Vamos a despedir Este server A las 6 En una hora Inicio otro Y esa es mi hora De entrar A otro server Ok Así que pues bueno El barto Hola Hasta me quiquea Por el autocristal XD Te quiquea Hasta el autocristal Bueno Muy bien Este No olviden Darle follow Amigos Me ayuda Me sirve Me sirve Gracias Por seguir el director Y vamos a abrir En una En unos minutos Abrimos otro director A ver donde A ver que hacemos A ver que se me ocurre hacer Ok Nos vemos Bye Hasta luego Hasta pronto El barto Progo ya Chao Chau Chau